Tiago y Daniela tuvieron sexo en la ducha Gran Hermano y todos explotaron, comillas es una vergüenza. Que sí, que no, que dale, que no tengo ganas, que ya fue, que bueno. Después de un corto pero intenso esteriqueo. Tiago y Daniela se encerraron en el baño de Gran Hermano y si bien abrieron las canillas lo que me menos hicieron fue bañarse, protagonizaron una apasionada madrugada de alto voltaje. Pero mientras ellos disfrutaban, los otros jugadores explotaron de bronca. Según algunas cuentas de Twitter que siguen el programa prácticamente las 24 horas. Tiago y Daniela rompieron un récord de todas las ediciones del juego al mantener relaciones sexuales cuatro veces en toda la noche. Estuvieron juntos en la habitación, en el sauna, en el baño y nuevamente en la pieza, bajo las sábanas. Semejante intensidad generó un cierto cosquilleo en los demás participantes, que no les negaron la posibilidad de ser felices sino algunas formas que utilizaron y ciertas huellas o recuerdos que fueron dejando en su fogosa continuidad de destinos para amarse. Quien llevó la voz cantante de los quejosos fue Alfa, y la que le prestó la oreja para escucharlo fue Romina. La exdiputada a la que alguna vez se mencionó cerca de Tiago pero a la que también se le adjudicó mucha onda con el jugador más experimentado de la casa. Quien ostenta una larga lista de relaciones con famosas y mujeres del ambiente artístico farandulero. Sin pelos en la lengua, Alfa disparó contra la volcánica parejita y consideró que lo que hicieron fue una vergüenza. En realidad, puso el ojo crítico en cómo dejaron las instalaciones. Según el hombre que Data Data se negó a tocar la bandera argentina porque la suya es la yankee. Tanto en los almohadones del sauna como en las toallas del baño quedó líquido seminal. Romina, Data Data quien en las últimas horas mantuvo una íntima y profunda charla de chicas con Julieta y con Coti, a la que le pidieron que baje 20.000 cambios ya, coincidió con Alfa en que es un asco y aseguró que hablaría con pestañela para que haga lo que quiera de su vida. Pero no moléstela de los demás con cuestiones que son incómodas, como mínimas y poco higiénicas en el peor de los casos.